Bienvenidos, estas son las 5 noticias del día de la Agencia Andina. Y el jefe del Instituto Nacional de Salud, Omar Trujillo, confirmó que hasta el momento en el país se registran 7 casos de coronavirus, 5 de los cuales tienen relación con el llamado paciente cero y el otro es una persona de Arequipa. Señaló también que a la fecha se han procesado 250 pruebas, que se trabajan las 24 horas y se realizan al menos 50 exámenes diarios. Y ante los casos confirmados de coronavirus, E-Salud afirmó que cuenta con los insumos médicos necesarios para la atención de posibles casos y otras enfermedades que afecten la salud de la población asegurada. Así lo informó el gerente central de prestaciones de salud de esa institución, César Carreño Díaz. El Poder Judicial programó para hoy la audiencia preliminar de control de acusación contra los ex congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, investigados por presunto tráfico de influencias y cohecho activo genérico propio. En la audiencia también se incluirá al ex asesor parlamentario Alexey Toledo. La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, indicó que su portafolio brindará apoyo a los proyectos de inversión minera a fin que se puedan ejecutar en los plazos previstos debido a su importancia para la economía nacional. Refirió que el Perú cuenta con un importante portafolio de 48 proyectos mineros por aproximadamente 58 mil millones de dólares a lo largo de todo el territorio nacional. Y en el primer clásico del año, Universitario de Deportes derrotó por 2 a 0 a Alianza Lima. Los goles fueron marcados a los 26 minutos por Aldo Corzo y a los 94 por Jonathan Dosantos. Como consecuencia de la derrota, Pablo Benguechea presentó su renuncia a la dirección técnica del cuadro blanqueazul. El desarrollo de estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestras diversas plataformas digitales y visitando andina.ps.